Teniendo en cuenta que el río Tarra también pasa por la zona rural del municipio de la playa de Belén, en esta población también hay damnificados por la avalancha en el Tarrita. Según el alcalde, son por lo menos siete familias afectadas. Bueno, en estos momentos a raíz de la avalancha en el Tarrita tuvimos algunas afectaciones, alrededor de siete familias en el corregimiento de la vega de San Antonio y se mantienen las alertas, pero sin mayores pérdidas. Sobre todo en la vega de San Antonio, que es por donde tiene tránsito el río Tarra. Al igual que los damnificados de Ábrego y Villacaro, en la playa de Belén también esperan ayudas humanitarias ante las afectaciones por cuenta del desastre natural.